Muy buenas Simmers, soy Guiarap y ahora volvemos otra vez con la simulación aérea y especialmente con X-Plane 11 que es algo de las cosas que me estáis pidiendo normalmente y que al final pues nunca subo. Sí que es cierto que a nivel personal sigo haciendo vuelos con X-Plane, de hecho los que estáis en Discord muchas veces me escribís anda te acabo de pillar volando en X-Plane, pero ya no subía contenido, pero también hay que decir que desde hace mucho tiempo me estáis pidiendo tutoriales de Zeebo, cosas que yo he ido dejando desde hace ya por lo menos dos años, las he ido dejando aparcadas y que nunca hago y que por fin pues me veo con ganas de hacerla. Así que nada, os invito a poner un comentario abajo diciendo que más queréis ver sobre X-Plane 11, que aún le queda traya a esto en el canal, aunque poquito a poco, que ahora mismo tengo muchos frentes abiertos, pero bueno, os invito a que me digáis por lo que queráis ir viendo. No lo voy a hacer de una sola vez porque si no sería un coñazo, de hecho ya tengo otros que os puedo dejar luego en la descripción del vídeo para que podáis verlo, sino que lo voy a dividir en diferentes fases y en estas fases, pues bueno, vamos a ir entrando un poquito en detalle en cada parte del avión. En este primer vídeo vamos a ver cómo es la instalación, cómo se tiene que instalar el Zeebo y también vamos a ver ya una primera parte de configuración de la tablet. En los siguientes vídeos pues ya veremos un poco lo que es la preparación del overhead y bueno, todo el resto iremos viendo sección por sección, el vuelo y luego aparte del vuelo, pues diferentes situaciones en las que nos podamos encontrar con el avión y cómo solventarlas. Esto no va a ser de hoy para mañana, sino que lo va a ir haciendo progresivo, así que si acabas de descubrir el canal y el tutorial, suscríbete para no perderte nada. Y vamos al lío. Bueno, el primer paso y el más importante es descargarse obviamente el mod. Os dejaré un enlace en la descripción, así que bajáis a la descripción, lo encontraréis. Y básicamente se descarga desde Drive, en este caso pues estoy en el Drive de Lubos Civec, que es la persona que hace este mod y desde donde se descarga. Y desde aquí lo que tenéis que hacer es botón derecho y descargar. Le damos a descargar, os va a decir el tema este, descargar de todos modos y empieza la descarga. Es probable que a la hora de hacer la descarga os diga que es imposible, porque se ha superado ya la cuota de descarga del mod. Y entonces lo que hacemos es darle al botón derecho y añadimos un acceso directo a Drive. Bueno, en mi caso yo cancelo la descarga porque ya lo tengo y lo que hacemos es, una vez que lo tenemos descargado, es abrir el archivo que viene comprimido, el zip. Y aquí tenemos varias versiones. Tenemos la Boeing 737-800X344 Full. Es la primera parte. Entonces lo que vamos a hacer es descomprimir esta parte. Y esta parte lo que vamos a hacer es, a su vez, moverla dentro de X-Plane 11 en la carpeta Aircraft. Para ello, pues bueno, creamos una carpeta que se llame Boeing 737-800X y descomprimimos este archivo ahí. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo hecho. Y luego finalmente lo que hacemos es bajar aquí y coger la última actualización, que sería la 344-28 y de nuevo pues la descomprimiríamos. Y aquí lo tenemos todo y lo que haríamos sería coger todo este contenido de aquí dentro y dentro de lo que es el avión, de la carpeta del avión, cogeríamos todo esto y lo sustituiríamos por lo que hay aquí dentro, ¿vale? En mi caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho. Y una vez que está instalado, pues nada, simplemente salimos al simulador y en el simulador pues ya tenemos nuestro Boeing 737-800 con el mod de Cibo. Estamos en el aeropuerto de Barcelona. Como siempre, mis tutoriales van a ser entre Barcelona y Menorca. Así que vamos a darle cañita y vamos a saltar a cabina. Otra de las cosas importantes que hay que hacer y es que si te está gustando el vídeo ahora mismo aquí abajo te suscribas, que dejes un comentario que también ayuda muchísimo, me pongas yo que sé, hola, qué guapo eres o simplemente algo que quieras ver, suscríbete. Bueno, pues estamos en la cabina del 737. En este caso, pues bueno, los que tengáis el avión por defecto ya sabéis que aquí ya se aprecian muchísimas diferencias. Y vamos a empezar por lo básico que es la configuración y ver un poquito cómo funciona esta tablet de aquí. Lo primero que tenemos aquí son varias opciones. Todo esto son configuraciones que no voy a entrar porque esto al final es bastante personal. Y aquí os recomiendo entrar y verlo vosotros mismos. Luego tenemos el Start Flight Leg. Esto sería también para empezar lo que es la subida de pasajeros y todo el rollo. Tampoco voy a entrar ahí. Tema de servicios, de tierra. El tema de combustible que sí que es importante. Aquí tenéis el Payload donde podéis meter carga de combustible, la cantidad de carga de combustible que queráis, que es muy fácil, simplemente pues haremos así. Le damos al Enter y ahora tendríamos 8000 kilos. En el Payload por lo mismo podríamos decirle, por ejemplo, yo qué sé, 5 aquí. Y podríamos ir repartiendo los pasajeros y todo el rollo, la carga, etcétera, etcétera. Luego tenéis aquí temas de performance, el Approach Rating, llamar al camión del combustible. Esto ya igual os digo, lo que vosotros queráis. Y luego tenemos lo que es el tema de checklist, que está muy bien porque te explica, pues bueno, te va dando toda la checklist paso a paso. Aunque yo en mi caso siempre la tengo en papel y es lo que recomiendo. Tema de Ground Service, donde podemos conectar la GPU, luego poner los calzos, llamar al meter pushback, poner el ASU, hacer un deshielo si fuera necesario, extender las escaleras, abrir puertas. Por ejemplo, vamos a abrir ahora puertas. Vamos a darle a Open a todo. Y si nos vamos al exterior del avión, pues en este caso, bueno, ha abierto ventanas y todo. O sea, he hecho una apertura total del avión. Luego tenemos el tema de iluminación de cabina. Y finalmente, si nos venimos aquí, tenemos la Habitab, que yo en mi caso no tengo instalado Habitab ahora mismo. Y finalmente tenemos la opción de guardar configuración. Pero antes de eso, nos vamos a ir aquí. Y aquí sí que está lo importante. Nos vamos a ir a configurar y customizar. Aquí tenemos las variantes diferentes del avión. Y si queremos con los winglets con split, que es este, que es doble, que tenemos aquí. O si lo queremos normal o sin winglets. Y tenemos otro tipo de posiciones. Y RS, Post Entry, si queremos el mensaje al inicio. En fin, hay mil historias. Que como os digo, podéis entrar vosotros, pues activar y desactivar todo esto es configuración. Y al final, como os digo, no entro porque es intuitivo. Y al final esto es cosa de cada uno. Luego tenemos el Hardware. Aquí sí que voy a hacer hincapié. Porque lo importante y lo primero que hay que saber es que si tenéis un joystick, como es mi caso en este Thrustmaster que tiene el eje Z, lo que es el timón de dirección, lo que vais a activar aquí sería el Nose Wheel Axis. Tenéis el ON, el YAU, el ROLL o EVR. Pues lo vais a activar en YAU. El YAU es lo que os va a hacer que os funcione el pedal. Por el contrario, si no tenéis la opción de tener el eje Z, lo que hacemos es ponerlo en ROLL. Y ahora, al hacer así el avión, si os fijáis, también está girando el volante, con lo cual tendríamos control de dirección. En fin, hay mil historias, pero la básica, importante e indispensable para no tener problemas es empezar con él. Luego tenemos el Realismo, donde tenemos la opción de que los IRS se alineen en tiempo real o en un tiempo largo o un tiempo corto. Yo lo tengo en real. Da bastante tiempo a que se alinee todo, así que de bien. Efectos para las ruedas y tal. Si lo queréis, bueno. Esto, como os digo, también un poco al gusto. Cada cual se lo ajuste como mejor le vaya. Obviamente, cuanto más hardcore lo pongáis, más largos van a ser los vuelos. Más rato os va a llevar a hacer todo. Luego tenemos efectos visuales. Yo lo dejo siempre por defecto. La configuración general, donde os va a dejar ponerlo en libras o en kilos. Si lo queréis en pulgadas de mercurio o en hectopascales. Los mínimos, si los queréis en radio, altímetro o barómetro. En fin, si queréis ocultar o mostrar el YAU, pues le podéis dar aquí, se ocultará. También lo podéis hacer con la Y. Tecla Y os lo quitará y os lo pondrá igual. Independientemente de la configuración que tengáis aquí. Si queréis tener calzos al inicio, pues mira, podemos poner en ON y se queda así. Diferentes configuraciones al gusto del consumidor. Luego tenéis todas las opciones de audio. Donde podéis poner aquí por lo que queráis también. El volumen de audio. Esto también es bastante personal y que cada cual se lo ponga como quiera. Y la calibración, especialmente para el joystick, si hay que hacer algún ajuste, pues lo hacéis desde esta pantalla. Y ahora ya, la madre del cordero, cuando ya tenéis todo esto hecho, lo que hacéis es iros al Main Menu, volvemos a la pantalla principal, le damos aquí y le damos a Guardar. Y se guarda. Y hasta aquí lo que es la configuración y los primeros pasos con este avión. Y ahora, poco más que deciros. Si os ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, poner un comentario, por favor, que siempre ayuda muchísimo un comentario y da fuerza para poder seguir adelante. y sobre todo, no olvides suscribirte aquí arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!